Si despierto positivo y ven activo diré Mentiras, 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 mentiras Y ahora resuelto me fui No tengo a nadie que se iguale a ti Y nadie ve en mis ojos lo que ves en mi Solo espero sienta igual que yo Quiera lo mismo que quiero yo Me amé lo tanto que la me dio Quédate conmigo, begui, que yo Mala decisión, tú tienes el don de la dirección De ver patrón, de lo que quieras Cada vez que quieras y hacer lo que quieras Con en tu corazón A ti se feliz y es que así no lo fue conmigo Escapa, vete, vete, vete Que no te importe lo que alguien siente Como acero tengo el pecho fuerte Aunque sea mentira me creerá toda la gente Voy con arra uve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!